Si te preguntas cómo hacer que mi perro me quiera, desde luego has entrado al lugar perfecto. Te diré una forma eficaz de que este gran amigo te quiera, y es que hablamos de animales muy agradecidos, que si se tratan de un cariño, responden maravillosamente. Tanto si has adoptado un perro de un refugio como si pretendes agradar al de tu nueva novia o novio, es imprescindible que estés al pendiente de estas sugerencias. Te ayudarán a comprender las relaciones sociales del perro y cómo llevarlas a cabo. El perro es un animal que tiene personalidad propia. Por este motivo es importante comprender que no todos van a reaccionar igual. Número 1. La primera impresión. Como te he comentado, no todos los perros son iguales. Cada uno tiene personalidad, gustos y motivaciones distintas. Por este motivo, es importante estar preparados para cualquier personalidad. Si realmente quieres a un perro como mejor amigo, deberás ganártelo. Pero vamos a empezar por el príncipe. Una buena impresión es fundamental para que el perro te relacione de forma positiva y amigable. Para ello, no le toques sin avisar. Es preferible hacer un sonido como un beso, o pronunciar su nombre para captar su atención. Luego, dejar que te huela cuidadosamente. Las golosinas para perros son ideales para empezar de forma positiva una relación. Hazte con unos snacks blanditos y ofrécelos como premio para mejorar notablemente esa primera impresión. Número 2. Pasa tiempo con tu nuevo amigo. Los perros están limitados en cuanto a relaciones sociales. No pueden bajar a la calle y jugar con otros perros si tú no lo permites. Por este motivo, sacarle a pasear es una opción maravillosa para empezar a definir vuestra relación. Déjalo holisquear, acercarse a otros perros si está bien socializado, y a personas si lo aceptan. El perro agradecerá que le dediques tiempo, juegos, caricias o abrazos. Todo aquello que puedes hacer con él será de su agrado. Son animales sociales. También te recomiendo que practiques ejercicio con él, si es un perro muy activo. Pasar tiempo con el perro es una forma de conoceros muy importante, ya que él valorará muy positivamente todas las atenciones que puedas dedicarle. El perro es un animal agradecido. Número 3. Utiliza refuerzo positivo. Probablemente, al pasear por la calle podrás observar dueños que riñen a sus perros cuando hacen algo que no les gusta. Es preferible limitar al máximo reñir a un perro. Utiliza únicamente un no cuando algo no te agrade. Reñir a un perro, y más durante un periodo excesivo, es contraproducente, pues genera estrés y dificulta el aprendizaje. En lugar de eso, te recomiendo aplicar el refuerzo positivo. Podemos resumir el refuerzo positivo como una técnica que consiste en premiar mediante snacks para perros los comportamientos que encontremos positivos y adecuados en nuestra mascota. Podemos utilizarlo en la calle, cuando orine, donde debe, cuando se comporte bien, cuando le enseñamos órdenes. El refuerzo positivo es sin duda la técnica de educación mejor valorada en el mundo, recomendada por educadores, etólogos y otros profesionales del mundo del perro. Les ayuda a recordar y asociar de forma positiva todo aquello que consideres correcto y sano para tu perro. Y por último, cuídalo siempre que lo necesite. Aunque parece obvio, debes cuidar a tu perro siempre que lo necesite. En este apartado se incluyen las visitas veterinarias, el buen trato, su alimentación y sus necesidades diarias de paseo. Olvidar y descuidar cualquiera de estas obligaciones darán como resultado un perro introvertido, estresado o malhumorado. No dejes que eso ocurra. Finalmente, la mejor recomendación que te puedo dar es que le quieras, que le quieras mucho. Y tengas paciencia cuando algo le cueste o le dé miedo. Déjale su tiempo, lo merece. Y tú, ¿qué tal te llevas con tu perro? Deja tu comentario, es muy importante para esta comunidad. Y tú, ¿qué tal te llevas con tu perro?